Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 está tremendo. Qué bonito está la cosa, qué bonito está el mercado. La verdad es que... Me gusta. En estos momentos son por los que me apasiona tanto Bitcoin, por lo que me apasiona tanto un mercado que sea volátil. Dentro de los mercados tradicionales hay algunos valores que son volátiles, pero suelen ser valores de poca capitalización. En este caso no sabemos valorar bien eso, porque también hay aquí, la mayoría son muy volátiles porque tienen muy poca capitalización. Bitcoin poco a poco va subiendo la suya, Ethereum, tal, algunas, pero no deja de ser poca capitalización. ¡Ojo! Bien, decía Thomas Moore y se decía antiguamente que los hombres suelen, si reciben un mal, lo escriben en mármol, eso en piedra y que no se borre nunca. Pero si reciben un bien se lo lleva el aire. ¿Por qué? Porque lo escriben en polvo, en una barrita de hielo que se descongela. Ahora, en la actualidad, curiosamente, eso se ha dado la vuelta. Y cuando te pasa algo bueno, ¿cómo que se te olvida? O sea, al revés. Cuando te pasa algo malo, lo olvidas y cuando te pasa algo bueno, lo recuerdas. Es decir, nos han dado la vuelta a la sociedad. ¡Coño! Si no aprendemos de las cosas malas de los errores anteriores, estamos en los mundos de Yuppie. En los mundos de Yuppie. Por eso dice, ahí, ahora vamos a ver ¿por qué Bitcoin a 23.000? ¿Por qué? ¡Que no lo digo yo! ¡Ojo! ¡Que no lo digo yo! Pero, ¿es posible que Bitcoin baje a 23.000? Por supuesto. Y a cero. ¿Es probable que Bitcoin vaya a 23.000? O, mejor dicho, ¿qué probabilidades hay de que Bitcoin vaya a 23.000? en vez de irse a 50.000? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Dónde estamos? En torno a 40.000. ¿De qué estamos más cerca? De 50.000, ¿no? Con lo cual, ¿habrá más probabilidades de que vaya a 50.000 antes de ir a 23.000? Aunque estemos en un retroceso. Inclusive con eso. No sé. Yo creo que hay cabezas por ahí. Cuidado. Digo, porque también hay mucha gente demasiado nueva. que piensa que esas cosas no pueden pasar. Estás, no tienes ni puta idea. Estás fuera del mercado. No sabes lo que es Bitcoin. Joder, si lo llego a saber. No sabes qué pasa por el mundo. No sabes que han aprobado unos ETFs y nos van a llevar to the moon. Eso no pasa en dos días. No seas melón, ¿vale? No seas más papista que el papa. Yo es que soy analista de... y don sin ding, cojones en latín. Eso dice mi suegro. O sea, la inteligencia académica no ofrece la más mínima preparación para las dificultades de la vida. Y mucho menos, y mucho menos para las económicas y las de mercados. Olvídate. Olvídate. Decía Einstein que tu aprendizaje empieza cuando terminas el colegio. Y esto es una realidad. Entonces, a partir de ahí, todo lo que te formes, todo lo que hagas, todo lo que tal, será de verdad la vida. Y hay dos cosas. Experiencia y formación. Por cierto, mañana, ocho y media, ocho y media, hago la presentación privado para los que queráis a través de Zoom. del nuevo plan formativo. Ya sale, ya está cuajado. Así que, el que quiera, ya sabe, me manda un correo electrónico a CryptoNewsTV, CryptoNews con i latina, de todas formas, lo tenéis en la descripción, o a cursos arroba CryptoSharks con i y con la s y la s al final, CryptoSharks, los tiburones, punto pro, ¿vale? Y me decís, oye, que yo quiero asistir a alguna que estoy interesada en esa formación. Venga, pues te pasaré el enlace. Esta noche, los que ya estáis en la lista, ¿vale? Os llegará la invitación y mañana os llegará un recordatorio, ¿vale? Así que, ahí lo tenéis. Dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver Bitcoin a esos 23.000. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, lo dicho, mañana a las 8 y media, el que quiera que me escriba el correo para presentar todo esto. no es lo que viene en la web, sí en parte, pero tiene mucho más. Tiene unos bonus, hay un bonus que yo llamo el bonus pollo sin cabeza, ¿vale? Que te va a ayudar, va a hacer un punch antes y un después. Pues eso, mañana lo vemos. El que quiera. Dicho esto, venga, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? No, primero esto. Ay, Dios mío, analistas proyectan que el precio de Bitcoin podría caer hasta los 23.000 si esto sucede. ¿Y qué es si esto sucede? Porque es que luego, claro, es que hay veces que te ponen estas coletillas si esto sucede y hablan de si la venta masiva de Grayscale continúa, el precio de Bitcoin podría caer hasta los 23.000 dólares. Sí, podría, pero si Grayscale está vendiendo, alguien está comprando. Digo, no sé. Ahora, si continúa de una forma continua fuerte, sigue vendiendo, ostras, claro, ¿qué pasa? Que ha salido capital por las elevadas comisiones. Entonces, eso ya lo sabíamos del minuto uno, que, bueno, las comisiones al 0.25, 0.30, o al 1.5% que tiene Grayscale, es lógico, el propio FTX ha vendido un mogollón de valor que tenía en Grayscale. Entonces, bueno, es algo que es lógico, pero que es normal. Todo esto tiene un inicio muy potente que luego se va frenando, se va suavizando. De hecho, ya se está suavizando y luego poco a poco, bueno, volverá a alza. ¿Qué pasa? Que alrededor del 70% de acciones de Grayscale están en beneficios porque tienen un promedio de compra en 27,82, un 20% por debajo del precio actual. Entonces, bueno, les vale la pena clancar, vender e ir al otro lado. Pero claro, todos estos no tienen en cuenta que todo lo que se vende en Grayscale se va a comprar en EBIT, ¿vale? De los de la roca o en cualquier otro de los ETFs. Entonces, claro, es lo que hay. ¿Qué pasa? Que como se van por el mercado OTC, ¿vale? Plataformas Pol detrás de mi labreja, es decir, que no lo vamos a ver reflejado en la gráfica, pero sí, pero sí, en la blockchain, os recuerdo que aunque no lo veamos en la gráfica, nosotros tenemos unas gráficas maravillosas preparados los que queráis ser alumnos, ¿vale? Pan, y tenemos ese precio maravilloso en torno a 38.600. A ver si se juntan, estoy deseando que se junten. El día que se junten, pues se habrán juntado. Ya lo vamos volviendo, ¿vale? Entonces, bueno, Bitcoin, pues eso, ¿podría caer bastante más? Sí. ¿Dónde creo yo, dónde opino yo que puede caer? Pues bueno, yo creo que está bastante marcado. ¿Vale? Ya marcamos nuestra zona media en nuestros gráficos. Tenemos más que marcada la zona de trabajo entre el TP1 y el TP2. ¿Quiere decir esto que no va a caer del TP1? Yo no lo sé. Yo hago mi forma, mi zona principal de trabajo, evidentemente, entre este margen y mi querida Rose Line ahí para eso está cuando yo os digo que guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompaña. Bueno, pues guardar liquidez para las oportunidades es esto. Ahí es la liquidez para las oportunidades. aquí está la liquidez normal la que tenemos para trabajar. Si hemos hecho operaciones en toda esta subida que hemos vendido, que lo hemos hecho, claro, para comprar, entonces, hemos empezado a comprar, claro, primera, una segunda, 38 quim, pero ya está, y de ahí, jodó, todavía queda más zona por trabajar, pero la liquidez extra, yo siempre me decís ¿qué liquidez guardas tú para estas cosas, para estos eventos eventuales que puede venir de un patito feo o un cisnerero o un gris oscuro? un 10% de mi cartera y aquí es donde está. Preparado. ¡Bum! Otra costumbre muy buena es, chicos, chicas, cuando vayáis a ir, a tomar por saco, donde sea, inclusive a dormir, dejar las operaciones hechas, dejar las compras y las ventas ya hechas, porque no hay nada más satisfactorio que levantarte por la mañana con beneficios. Así, te cambia la cara. Un montón, además. Bien, dicho esto de momento, nuestro soporte de Bitcoin ¿dónde está? Ahora mismo. Estamos en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque hemos perdido una zona de soporte, la hemos venido a tocar, vamos a ponernos en cuatro horas para ver un poquito mejor, y no somos capaces todavía de romperla. Con esta especie de hombro-cabeza-hombro que había, nos hemos quedado ahí, no hemos roto hacia abajo, no hemos perdido al cierre esa zona de los 39.615, pero tampoco hemos logrado romper arriba, con lo cual, bueno, pues esto ya no es lo que parecía. No podemos, no hay tampoco un gran volumen que digamos, wow, fijaros como también, incluso a bajar el volumen. No está, no, falta, falta, es lo que queremos. Ahora, entonces, ¿dónde está el siguiente soporte? Pues el siguiente soporte estará en la siguiente zona testeada al alza, ¿no? Más o menos, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Toda esta zona. ¿Dónde está? 37.829,8, 38.000, perdón, 37.830. Eso es un soporte. ¿Es el soporte un número exacto? No, ya lo sabemos, es una zona. Así que, a partir de ahí, cualquier pinchazo del soporte, nos iríamos a mínimos del soporte. No hay que hacer muchas más matemáticas. Vamos a ver que nuestro RSI de diario todavía sigue haciendo sus dientes de sierra hacia abajo. Y esto lo que va a procurar es que cada diente de sierra, pim, pam, pim, pam, cada ondita que hace aquí, genera una onda descendente en el precio. Pam, 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 hemos hecho una grande y una, dos, y vendrá seguramente en breve la tres, pequeñitas. Son cuatro ondas. Normalmente, haríamos una quinta un poquito más grande a los 35 mil y pico. Después, ya veremos. Entonces, aquí tendríamos otra ondita y otra ondita. Y el después ya veremos qué es. Que si en esta onda un poquito más grande ya caemos a la zona de, bueno, mínimos de RSI y empezamos a rebotar cualquier rebote que hagamos también, ¿vale? Una vez que hagamos esta onda y esta otra un poquito más grande que suele ser, no quiere decir que vaya a ser igual. Una vez que empecemos a subir, en cuanto hagamos una onda de este tipo, esté más arriba, simplemente esta pequeña caída genera un doble suelo en la gráfica. Inclusive, a veces, un suelo inferior. ¿Qué nos hace faltar ya después? Pues eso. Una, dos, llegar otra vez aquí, romper, hacer pullback y ya pues intentar ir arriba, ¿vale? Ligados en lo que acabo de dibujar. Mola, ¿no? Pues todavía estaríamos en mediados, finales de febrero. Finales de febrero, 22 de febrero. Estás. ¿Vale? Y solamente he dibujado dos tonterías. Entonces, todavía queda mucho, ¿vale? Para pensar, no, esto va aquí exactamente, va ahí exactamente, es más complicado que todo eso. Lo que sí tenemos que ver es que si yo me tiro desde este máximo que hemos hecho al mínimo de todo este movimiento, un fibo, me da el objetivo, entonces tengo el TP1 de subida. El TP1 de subida me está dando ahora mismo un TP1 de bajada. Pues para mí esta zona que se cruzan los dos para mí es una confluencia súper importante y además, además, vamos a encender el árbol de Navidad que hace mucho que no lo encendemos y oye, pues a lo mejor hay algo que nos ilumina. Y de momento, ¿vale? Ayer estuvimos en donde los tokenizados, CryptoFenix, ¿vale? Dando una clase de soportes y resistencias y, bueno, pues fijaros, ¿eh? Recordáis, estas líneas, esta media, este azul clarito es una media de 100, una media móvil y decíamos que había soportes, ¿vale? Que podían ser dinámicos y otros estáticos. Los estáticos son donde el precio para y los dinámicos son los que nos llevan las medias móviles y de momento nos hemos soportado en la media de 100, pero por debajo nos viene la de 200 que probablemente, probablemente sea el siguiente soporte dinámico de todo este movimiento. Cuidado, igual que aquí veis que la media de 100 ha tenido una mecha, la de 200 puede tener también una mecha. Habrá gente que diga la media de 200, bueno, entonces, ¿23.000? No, ¿33.600? ¿Qué está ahora? ¿Quién sabe? Ya lo iremos viendo. ¿Bien? Apagamos aquí. No, esto no. Apagamos aquí para que no tengamos tanto ruido que ya tenemos bastante. Vamos a aquí, venga. ¿Cómo están los ETFs de Bitcoin? Bueno, pues ayer, aunque cerró una vela roja, mirad que abrió con un gap brutal, un gap tremendo, luego se vino abajo, pero aunque la veamos roja, no deja de ser un porcentaje positivo. En el día de hoy, tres cuartas de lo mismo, cerró aquí abajo, pero ha abierto con un gap, aunque se ha venido abajo y vemos que es una vela roja, estamos en un porcentaje positivo. ¿Vale? Bien, esto es positivo. ¿Qué pasa con el Total Market? Que de momento y por poco tiempo yo creo ya aguanta el 1.50. Esto es una señal importante. En el momento que lo perdamos no hay nada por el medio. O sea, que puedo hacer es ir bastante rápido. ¿Vale? Estaros con un ojo encima de todo esto si no nos están engañando y de repente hacen boom, otra vez se va para arriba. ¿Vale? Ya lo veremos. Pero de momento no pinta positivo. Depende de cómo lo mires. Esto es positivo. La dominancia de Bitcoin que, fíjate, a la media tarde está bastante mejor. Ha caído un poquito. Y las altcoins. Bueno, dice del dólar que, bueno, está atacando la resistencia clara, clarísimamente. Y aquí altcoins. Bueno, los cortos de Bitcoin que de momento hoy están rojo-rojillo. 6% a la baja. Evidentemente no hay cortos pero tampoco hay largos. Es decir, no hay esa potencia de mercado que esperamos. Y fijaros los cortos como han estado jugando con la zona RSI de 50%. ¿Vale? Me acerco, la toco, la toco, me acerco, la toco, incluso la paso y ahora está ahí por encima que sí, que no, que no, que sí. Cuidado. Bueno, en la parte más, venga, en la parte negativa tenemos aquí a Shem, Siacoin, USM, SLK, Shai, RLC, Nord, CEP y Super. Bueno, tía también anda por aquí. Bueno, Polis, tenemos aquí unas poquitas, tampoco demasiadas, pero ya enseguida nos vamos por debajo del 5%, es decir, hay pérdidas interesantes en algunas altcoins, pero en realidad la mayoría luego ya están enseguida por debajo del 5%, es decir, es una pérdida relativa, pequeña. En la parte positiva, igual, veis que enseguida nos bajamos del 5%, muy muy rápido, aunque bueno, pues tenemos muchas entrando al 1% y el 0% y poquito. Wynn, Chilid, ganando un 10%, muy bien, muy muy bien Chilid. Iota, un 10,56, ahora vamos a hacer poco de Iota, bueno, ahí está, de momento la zona sirve de soporte, era su soporte natural inmediato, vale, tas, 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 vale, estaba bastante, bueno, zona del soporte bastante cantada, ha ido a la resistencia, está justo en zona de resistencia, pero no es una resistencia demasiado importante, pero fijaros como aquí, vale, en toda esta zona, soporte, 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 vale, entonces digo, ¿por qué ahora mismo no es tan importante? Porque como ya retestea lo más importante y ha rebotado, ahora le tocaría currar un poquito en la zona. Iota es lenta, pero, ya sabéis, lenta, pero segura. SMR también, con Iota, evidentemente van de la mano, OKB, FIAR, PON, FIO, FLUX, OMI, IHT, con IOTX, Nuestra amiga del internet de las cosas también, que bueno, parece que tiene toda la intención del mundo de dirigirse, ¿dónde? RRRAIN, a la línea de tendencia, una vez que llega a la línea de tendencia, probablemente sea, vale, en esta zona que tenemos, ¿veis? Tenemos aquí un toque, tenemos aquí otro toque, pues estos dos toquecitos, ¿vale? En conjunción con estos, en el momento que los pierda, pues tiene ahí otro poquito de soporte, y seguramente será lo que nos lleven a tocar la línea de tendencia, importante no perderla y que siga rebotando, la verdad es que está IOTX bastante, bastante bien, tiene una fuerza interesante, ¿vale? Interesante. DAG, XMR, Monero, que sigue ahí al alza, Noya, Library Gage, bueno, un poquito de todo, inclusive hasta Tron, tiene, ¿qué pasa Tron? Beneficios hoy en día, así que bueno, bien, Noodle también está por aquí, Bonk, un poquito de alguna meme, así que bueno, bien, Ethereum Classic, mola, eso sí me gusta, esas son buenas señales, ¿vale? Alcistas, pero bueno, todavía es poquito, así que bueno, paciencia, a ver cómo, cómo terminamos esta semana, cómo de, bueno, huérfanos nos pueden dejar, vamos a ver todo lo que mañana, se va a liquidar en el mercado, es importante, y, si nos dejan ya, suficientemente limpios, para la semana que viene, pues hombre, ir de otra manera, al mundo mundial, así que bueno, no me voy a enrollar más, vamos a terminar con Bitcoin, la vela de diario, no está muy allá, la vela de cuatro horas, fijaros, bueno, pues ha tenido una vela bajista, ahora estamos en una vela indecisión, pero todavía le quedan, una hora diez, a ver qué decide hacer, en el momento que perdamos, esta zona de los, 39.620, aproximadamente, boom, iremos a buscar, la zona de 38.833, para intentar perderla, por lo menos, a intentar hacer un doble suelo, para validarlo, intentar validar, esa zona de soporte, si es que es válida, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con muchas cotelas, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao.